Llega la temporada 11 y todo el mundo anda en crisis, en caos, no sabe que hacer Porque el emulador simplemente no te deja instalar la actualización a través del APK Pure Tranquilo, no pasa nada, ya tenemos la solución Vamos a hacer todos los mismos pasos, simplemente cambiaremos algunas cositas Así que ya sabes, quédate en el video, espero que lo disfrutes, corto, sencillo y preciso Compártelo con tus panas, deja tu like, comenta si te funcionó Simplemente me estarías apoyando un montón Así que ya está listo, ya no vas a dejar de jugar, todo el mundo disfrutando la actualización Y tú no, vamos a aprovecharlo, vamos a meterle, aprovecha el video y muchísimas gracias Y recuerda que si hay alguna información que no sepas en este video que te voy a dar Simplemente te puedes venir a mi canal de YouTube donde tengo toda la información en este video Justo este video que está acá, donde tú puedes ver este que está acá que dice jugar COD Mobile a 120 FPS En tal caso que no sepas como instalar el emulador chino Pero como ya lo expliqué en este video, simplemente ándate a ese video Ves como instalar el emulador chino, ves como hacer todo el proceso Y cuando ya vayas a llegar desde donde yo voy a comenzar en este nuevo video Ah y retomas al próximo video, sin embargo te pido que pases por allá y me apoyes bastante Así que bueno, sin más nada, ya no hablemos más Vámonos al video de una vez para que salgamos de crisis y podamos seguir jugando Ok, sin mucha habladera vamos a darle lo más preciso posible para que este video no se haga largo Y simplemente vayamos al grano De una, te vienes a la página, descargamos el de 32 bits Porque el de 32 bits tiene una mejor optimización, corre y fluye mucho mejor Así que vamos a descargar eso Después que estamos acá simplemente le damos a descarga Después que ya hayamos descargado el link de descarga del emulador chino Le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador Lo ejecutamos como administrador Fíjense que yo estoy instalando el juego desde cero para que ustedes tengan la certeza Que lo que les estoy diciendo es completamente real Y que vamos a instalar el juego ya con la actualización de la temporada 11 La última, la que salió el día de ayer Porque mucha gente no lo podía jugar Le damos a instalar, de una vez, pum, comienza a instalar Y aquí vamos a meter la magia del cine para que vaya instalando rapidito Y ustedes no tengan algún tipo de tropiezo Ok, ya aquí terminando prácticamente la descarga Vamos a empezar ahora y ejecutamos el emulador De todas maneras, esta información ya yo la expliqué en el video pasado Así que no me voy a detener mucho porque vamos a lo que vamos a actualizar un poco Ok, actualizamos, ya listo, ya cargó Y vamos a escribir aquí Call of Duty Call of Duty Mobile Y nos va a abrir, aquí está, el Call of Duty Mobile Chino Esta es la versión de Garena Y esta es la versión, en este caso, la versión que nosotros tenemos que descargar Le damos al icono naranja, no al amarillo, al naranja como tal Espero que no estén viendo Le damos acá Y automáticamente comienza la descarga Podemos darle en la flechita acá donde aparezca que ya está descargando Y justo cuando empiece a cargar Se puede ver que son 2.29 GB Y la velocidad de descarga que ustedes tengan en su ordenador Esto puede tardar dependiendo del internet que tú tengas Poquito, bastante, más o menos Esto es cuestión de tener un poco de paciencia y esperar que descargue Ok, bueno, ya aquí ya prácticamente se descargó el juego del Call of Duty Mobile Pero el de China Ese no lo vamos a necesitar Bueno, ya lo expliqué en el video Esperamos que cargue el motor gráfico justo acá debajo Pueden ver el recuadro azul que está cargando Dejamos que inicie y dejamos que nos lleve a la parte como que si ya fuésemos a jugar Ahí está cargando, parte del motor gráfico Comienza a cargar 50, 60, 70, llega a 90 Instala el juego Dejamos que la instalación haga lo suyo Y ahí vamos al siguiente paso Si hay alguna información que no tengas clara aquí Simplemente vete al video pasado Y automáticamente tendrás toda la información Dejamos que inicie y que nos lleve a la parte inicial del juego del Call of Duty Mobile Pero el de China Aquí le damos justo a los dos A la parte de volver le damos dos veces Taca, taca Aquí vamos a darle a F9 F9 Y nos va a cargar la parte del navegador La parte de configuración, descargas y el juego Aquí vamos a buscar ahora No el APK Pure Si no vamos a buscar otra aplicación O otro Store Ahora vamos por acá Justo cuando nos abre acá Le damos acá, doble clic puede ser Borramos y colocamos aquí Aurora Store APK Aurora Store APK Vamos, puede que le salga a ustedes esto Le dan en la primera opción Yo no entiendo que lo que dice la demás Pero la primera opción fue la que me ayudó a poder hacerlo Y justo en la parte de Vamos a ir a malavida.com Y vamos a descargar Aurora Store 4.3 Le damos a mala vida Busquen la que dice mala vida Aceptamos todos los términos Y le vamos a dar descargar APK La descargamos Comienza la instalación Y les va a aparecer justo en el recuadro de arriba Del emulador Le debería salir cuando comienza la descarga Justo acá de arriba Ahí va a colocar Quitamos esta publicidad Y ahí comienza la descarga Cuando llegamos acá Abrimos acá Y le damos a ejecutar Justo acá Le vamos a dar Lo que aparece abajo donde estoy yo Le vamos a dar OK Comienza a instalarse En este caso La Aurora Store Ya se instaló Vuelven a darle acá Y ya cuando ustedes vuelven a darle Bueno, les va a salir esta cosita Que prácticamente Ustedes le van a dar Siguiente 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 Colores Siguiente Y siguiente Y siguiente Y ya Este Por lo general Aquí les va a pedir Yo le di a esta opción Y automáticamente Me dejó entrar Así que vamos a esperar un momentito Para que así pueda abrir El El Store De Aurora Ok Cuando ya estamos acá Va a aparecer que está cargando Que está cargando Que está cargando Ustedes no tienen que esperarlo Simplemente le dan Justo acá en la lupita Y van a colocar Call of Duty Mobile Cuando ustedes les dan Call of Duty Mobile Le van a dar Obviamente al nombre Y se les va a cargar Aquí tienen que buscar La que dice Call of Duty Mobile Season 11 Temporada 11 La que es directamente Desde Activision Y le van a dar Aquí Justo acá Cuando le dan a dar Les aparece La cantidad de descarga La valoración Y toda la cuestión Y le van a dar A este botón Que está acá abajo Cuando le den acá Automáticamente comenzará La descarga Le damos Y esa misma barra Donde acabamos de dar Le va a aparecer Un cuadro Donde dice 0% La velocidad De internet Y la cantidad De gigas Que vamos a descargar Así que comienzan Así que comienzan a descargar La APK El Call of Duty Mobile El global El que todos jugamos Estamos terminando Ya la descarga 99% Y automáticamente El juego Ya está descargado Prácticamente Se debería iniciar No sé Que va en la directory Le damos acá Doble clic Hacia afuera Y aquí ya lo tenés Cargar Así que le damos Y cuando le damos acá No le vayan a dar ok Ya lo expliqué En el video anterior Le van a dar Cancelar Activision Y ahí automáticamente El juego Da inicio Una cosa Que quiero aclarar Y que quiero acotarlo En este video Es agradecerle A mi querido amigo SanMiyagi69 En TikTok Pueden buscarlo El que me dio La información De la App Store Aurora Store Es la que ya tenía Las carpetas descargadas Para el emulador Y fue una de las que Estamos beneficiándonos ahora Para que todos Podamos tener la información Así que bueno Gracias mi querido SanMiyagi69 Por la información Descarguen los recursos En HD Súper importante Y automáticamente Podemos corroborar Que es la temporada 11 Y que ya está activa Mire fíjense Que aquí dice Nuevo de la temporada 11 Ustedes tienen para entrar Así que ya el juego Lo tenemos instalado Ya el juego Lo tenemos Completamente actualizado A la versión actual Y también recordarte Que mi próximo video Va a ser Como darte Una configuración Correcta Una configuración Buena Para que pueda jugar En emulador De una manera Más fluida De una manera Más optimizada Y que no tengas problemas Al trabarte en el juego Como es todo Y aquí tenemos El Call of Duty Temporada 11 Para ustedes Así que bueno chicos De verdad Agradecido Muchísimas gracias Por haberme acompañado Muchísimas gracias Por haber estado acá Espero que les funcione Recuerda que si te interesa El contenido Si te interesó el video Puedes apoyarme Dejando tu comentario Compartiendolo Y bueno nada Dejando tu like De verdad que estamos Muy cerca De llegar a los mil Suscriptores Somos 600 y algo Así que bueno Gracias por todo Y nos vemos En un próximo Videazo I love you